Música Música Morenada sí, morenada no Vamos a bailar al ritmo tú y yo Música Pollerita sí, pollerita no Vamos a chalear este carnaval Música Vamos a bailar Mueve cadera, mueve cintura Este ritmo pasional Vamos a gozar De la cerveza, de la alegría De este carnaval Vamos a bailar Mueve cadera, mueve cintura Este ritmo pasional Vamos a gozar De la cerveza, de la alegría De este carnaval Música 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 Música